El peor día en la vida de una persona El amigo Juan Carlos Spinelli Y os quiero de Martínez ¿Cómo anda el kiosco ahí? ¿Compra la gente? Bien, bien Bien, bien, sigue comprando Por ahora Bueno, bien, por lo menos bien Su nombre es Juan Carlos Spinelli 48 años Casado Cuatro hijos Vive Martínez Y es kioskero Y él no sabe que le está por llegar El peor día de su vida Zoológico de la ciudad de Buenos Aires Espectacular, mirá Siga con los sobrinos Su mujer Qué lindo paseo el zoológico, por Dios Qué lindo día el zoológico Mirá los socitos Los socitos Son de la policía ¿Cómo pueden dormir con ese sobre todo que quieren? Un copo de nieve Dale, comprales, dale, anda Un copito de nieve Hacés seis, por favor Seis copos de nieve Muy bien Mirá ¿Qué te debo? A la señora ¿Qué le debo, señora? Treinta pesos ¿Treinta? No Sí, son seis copos Treinta pesos ¿Cómo? ¿Cuánto vale cada copo? Cinco pesos ¿Cómo va a valer cinco pesos por ese azúcar? Si en la puerta lo cobran un peso En la puerta, pero usted lo está comprando adentro Sí, pero ya pagué la entrada Encima cinco pesos de copo ¿Me puede dar veinte pesos, por favor? Me gano veinte pesos Porque vale cinco pesos cada uno ¿Qué son, de oro? Son de azúcar importado de Australia Señora Muchas gracias y que tenga un lindo paseo, señor Fija de mierda Cinco pesos cada uno Eso te pasa por no preguntar Vamos, chicos A ver, ¿con qué? Cinco mangos, pero... ¿Qué es eso? Arañas Arañas peluda Las arañas Bueno, buenas tardes a todos Si se quieren acercar y les explico Son las arañas La que más fuerza tiene dentro Quédese quieto Le pido, por favor, que se quede quieto Quédese quieto No se mueva Que tiene una araña en los ojos Quédese quieto No se ponga nervioso Sácame, sacame, por favor Sácame Sácame, por favor La madre que me mueve Aguérdame un segundito Quédese quieto Le pido, por favor, que no se mueva Porque pica Sácame, ya sé que pica Sácame ya, por favor Aguérdame un segundito Quédese quieto Y no se ponga nervioso Diego, por favor, ¿me copiás? ¿Qué hace? Sí, ¿qué pasa, Fernando? Diego, se acaba de escapar una araña La tengo en el hombro De uno de los visitantes Por favor, ¿podés venir para acá? Ah, deja romper los huevos Estoy morfando Dale, le voy a sacar No, 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 no No, 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 no Tengo la araña que se escapó reciente Le pido, por favor, que venga para acá Bueno, pero yo estoy morfando Yo termino dentro de 20 minutos Diego, se acaba de escapar una araña Y la tengo arriba De uno de los visitantes que está acá Le pido, por favor, que venga Sácame la araña Quédese quieto, que no se mueva, por favor Es peligrosísimo eso, ¿eh? Es súper peligrosa Que se quede quieto, por favor, ¿eh? Ahora le digo, Diego Pero por favor, venite para acá Sácame la, por favor No era peligrosa No era peligrosa Lo voy a matar a todos Sácame la Quédese quieto, por favor No se pongan nerviosos Ya sé, pero sacame esta porquería de encima Quédese quieto, porque la araña percibe todo Quédese quieto, por favor Quédese quieto, que ya vienen para acá a sacársela Dale, dale Sácame la Sácame la, por favor Ya viene para acá Sácame la, que no aguanto más Sácame la, que me está por picar No Sácame la, por favor Si usted se queda tranquilo, no le pica Quédese tranquilo Sácame la, hermano, dale Vámonos, vení Sácame esta porquería de acá No se mueva Haceme el favor Ahí se la llevan Tranquilo, no se mueva, no pasa nada Que no pasa nada de la c*** de mi hermana No, no, no Buenas tardes Si se suman Vamos a poder empezar Con esta charla Antes de poder conocer el serpentario Vamos a conocer a una especie en particular Que es la pitón Que parece a una de las serpientes más grandes que existe Llega a tener 8 metros En su máxima expresión, digamos La que nosotros tenemos es un bebito En realidad Tiene 6 años Pesa 30 kilos Y es capaz de comer 20 kilos en un día O sea, ¿cuánto pesas vos? ¿Sabes más o menos? ¿Por qué? ¿Sí? ¿30 kilos? Bueno, uno como vos por día puede comer Es realmente Extremadamente peligroso Uno de los animales más peligrosos que hay Bueno, ahí lo tenemos Un aplauso Y de paso Le quiero presentar A mi compañero de tareas Su nombre Carlos No, pero dejáme de esto ¿Qué? Bien 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 Bienvenidos al sector de los palmípedos Me pasaron varias cosas En este sector se van a llevar un regalito Del zoológico de Buenos Aires Ahí los vamos a llevar a dar una vuelta en bote Y van a poder retirar una foto Dentro de una hora a la salida Que se lo van a llevar como un obsequio Mirá, qué linda La foto del zoológico Qué hermosa Imaginate en qué termina esto Primero la pareja La parejita Bienvenido Mirá, la alegría para ir Y todavía no lo agarró Corona A sacarse la foto a la islita Se está moviendo mucho, Juan Carlos Por ahí, por ahí Ahí, ahí, ahí No más, no más No, no, no La foto Es verdad Es una cáscara de no Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Páralo Correte Pará, pará, pará Que no entiendo agua Pará Pará, que no entiendo agua No, no, no No, no Por eso también me mojé, boludo Yo estoy laburando No, no, no No, no No, no No, no, no No, no No, no